Fue apresado y nombrado Siris Rafael Delgado Caraballo, a bordo del vehículo marca Hyundai, modelo Tuxo, color blanco. La Policía Nacional apresa a un sujeto vinculado a una banda de atracadores que asaltaba personas con uniformes de la DNCD en la región del Cibao. Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Miembros preventivos y de la Dirección de Investigaciones Criminales a D.C.R.I.N. de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional apresaron en la noche de ayer a un hombre, el cual está siendo vinculado a otros individuos hasta el momento prófugos en la comisión de varios atracos a mano armada en esta región del Cibao. El detenido es el nombrado Siris Rafael Delgado Caraballo de 30 años, quien es residente en la comunidad El Crucero del municipio de Jarabacoa, al cual se le ocuparon cuatro armas de fuego, tres chalecos antibalas, apertrechos militares con insignias de la Dirección Nacional de Control de Drogas a DNCD, las cuales eran utilizadas en diversos asaltos y atracos según las investigaciones preliminares. El individuo fue capturado tras una ardua labor de inteligencia y seguimiento, momentos en que éste transitaba a bordo de la jipeta Hyundai Tucson de color blanco, con la placa G41-2557, en cuyo interior fueron encontradas las siguientes pertenencias. Tres pistolas marcas Taurus, Smith & Wesson y otra con marca y numeración ilegible. También se le ocupó una escopeta calibre 12 con marca ilegible, cinco cargadores a 59 cápsulas a 9 milímetros, varios cartuchos para escopeta, dos abrigos negros, tres guantes de látex, una maleta y una mochila de color negro, tres azuera y cuatro gorras con insignias de la TNCD, además de siete pasamontañas. La Policía Nacional de esta ciudad de La Vega continúa dando respuesta al crimen organizado. Informamos que fue apresado mediante una ardua labor de investigación por parte de la División de Investigaciones Criminales de La Vega, auxiliados por los miembros de la Policía de Jarabacoa, así como también los miembros de la Policía Preventiva. Fue apresado y nombrado Osiris Rafael Delgado Caraballo, alias Osiris, de 30 años de edad, residente en el sector El Crucero del municipio de Jarabacoa, quien se transportaba a bordo del vehículo marca Hyundai, modelo Tucson, color blanco, placa número G-412557, placa esta que al ser depurada pertenece a un vehículo distinto, marca Jeep, modelo Grand Cherokee. Fue ocupada en el interior de la Tucson blanca en la que se desplazaba alias Osiris, una pistola marca Tauro PT-92, serie elegible, con su cargador de capacidad para 30 cápsulas, calibre 9 milímetros, un teléfono marca Samsung Galaxy S10, así como también una maleta de color gris, la cual contenía en su interior una escopeta marca Ilegible, calibre 12 milímetros, con 4 cartuchos, de los cuales 3 son de carga cero, altamente peligrosos. Una pistola marca Smith & Westwood, calibre 9 milímetros, número de serie ilegible, con su cargador conteniendo 7 cápsulas, así como también otra pistola marca Ilegible, con su cargador conteniendo también 7 cápsulas para la misma. Se ocupó también un cargador con capacidad para 30, conteniendo 16 cápsulas, dos cargadores más, con capacidad para 15, conteniendo cada uno 7 cápsulas, tres chalecos antibalas, color negro, dos abrigos negros, un abrigo gris con manga negra, tres guantes lácteos blancos, nueve cartuchos calibre 12 milímetros, y una mochila de color negro, la cual contenía en su interior 3 sueras con insignias de la DNCD, cuatro gorras con insignias de la DNCD, una gorra gris marca ATS y otra gorra de color negro con logo de la Nike, siete pasamontañas, tres gris y cuatro negros. Cabe destacar que este vehículo Hyundai modelo Tucson color blanco, placa G41-2557, en este se realizó el atraco a mano armada por tres elementos en fecha 4 del mes 7, 2022, a un ingeniero que despojaron de la suma de 313 mil pesos, así como también esta placa fue utilizada en otro vehículo, marca Kia Sorento, color gris, en fecha 10-4-2022, en el sector de Conani, donde resultaron con heridas un cazacambista y otra persona. En cuanto al prevenido, este al ser registrado en nuestros archivos, figura con dos registros, uno en el año 2016 por falsificación y otro en el año 2019 por robo a mano armada. La policía de La Vega continúa trabajando para seguir manteniendo el clima de paz y de tranquilidad que reina en esta localidad. ¿Qué tiempos tenían ustedes? Investigaciones y nosotros a darle seguimiento. La continuidad de la investigación y la secuencia a los casos dan estos resultados. ¿Verdad es la que se dieron tres o cuatro treos que han hecho esta banda? ¿Usted cree que estamos involucrados más atrás? Las investigaciones arrojarán los siguientes resultados. Y es que según las informaciones policiales, este caso sigue bajo investigación para dar al traste con el paradero de los demás prófugos y someterlos a la justicia. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿qué opinan del apresamiento de este sujeto? Ya que semanas anteriores también apresaron a varios sujetos a que se dedicaban a la misma fechoría. No se vayan sin dejar su opinión y recuerda, si te gusta el contenido que realizamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.